Hola familia, bienvenidos a un episodio especial del podcast de José Vivaeza, del canal del Centro Vivaeza, en una serie que voy a hacer, como he dicho, especial, muy dirigida a un entrenamiento en relajación muscular, en relajación progresiva, según el estilo de Jacobson, ¿vale? Es el estilo de relajación progresiva de Jacobson, ¿de acuerdo? El objetivo de esta serie es que aprendáis a hacer una relajación muscular, normalmente encaminada a intentar controlar los momentos de ansiedad, por ejemplo, se ha visto que estrategias de relajación compaginadas con tratamiento, con psicoterapia, se ha visto que son los tratamientos más eficaces para manejar la ansiedad, ¿vale? Para salir o ayudar en estos procesos de ansiedad o de preocupación excesiva, ¿de acuerdo? Esto sería solamente una parte de este proceso de tratamiento o de terapia de la ansiedad. Sin embargo, la relajación progresiva, la relajación de Jacobson, que es una relajación de tipo muscular, va a ser útil en muchos otros ambientes. En momentos a lo mejor que nos encontremos estresados, estresadas, agobiados, que notemos que se está elevando mucho el estado de ánimo, ¿vale? Pues este tipo de relajación puede ser útil. Esta serie, como he dicho, que estará disponible tanto en formato vídeo, que a lo mejor lo estás viendo ahora como en un formato de audio, de podcast, intentar que el contenido sea lo más auditivo posible, no solamente porque va a ir para el podcast, sino porque a lo mejor esto también está pensado para que tú, en tu casa, en un poquito de tiempo libre, puedas seguir este entrenamiento, a lo mejor con el móvil o con unos pequeños auriculares y dejándote llevar por las explicaciones, pues que sea útil para la mayor cantidad de gente posible, ¿de acuerdo? Son más o menos unas seis sesiones y en esta primera sesión lo que vamos a hacer es aprender estas bases fundamentales de la relajación progresiva, de esta relajación muscular y vamos a hacer la primera parte, estos inicios básicos, ¿vale? Primero de todo, explicar que para hacer una relajación, cuando terminemos, serás capaz, espero, de poder relajar, relajarte a nivel muscular, sobre todo haciendo una cosa sencilla, cuando sabes hacerlo, pero a lo mejor no tanto al principio, que es buscar en imaginación la sensación de relajación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero lo que vamos a hacer es tensar grupos musculares para luego, al soltar, darnos cuenta de esa sensación de relajación y poder, cuando a lo mejor estemos en el supermercado y notemos que nos estamos tensando, buscar esa sensación de relajación y sin querer, pero queriendo, poder llevar a cabo esa relajación, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, yo te voy a aconsejar que te pongas lo más cómodo, lo más cómoda posible, tumbado, sentado o recostado en un sitio más o menos cómodo y en esta primera sesión lo que vamos a hacer, intentar hacer es la parte de brazo, que lo que haremos será, los ejercicios que yo te voy a proponer, los vas a hacer dos veces, yo te los explico, los vas haciendo conmigo y luego vas a tener que ir ensayando un poco, yo que sé, una vez al día y poco a poco para ir automatizando y localizando esas sensaciones, ¿de acuerdo? Vamos a hacer brazo y cara. Lo que vamos a hacer es tensar los dedos y el puño, cerrando el puño muy fuertemente, intentando que todo lo demás esté más o menos relajado, pero nos vamos a concentrar en la sensación de tensión que tenemos en la mano, tensando, tensando, tensando y una vez que ya hemos localizado muy bien la sensación de nuestros músculos tensarse, esa sensación que tenemos en la mano, vamos a soltar y nos vamos a dar cuenta de las sensaciones que tenemos en la mano, en los dedos, de la mano, como la mano, que a lo mejor tenemos sensaciones de calor, pues ahora se enfría, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez, tensamos, 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 tensamos la mano y ahora vamos a soltar. Cuando lo hagáis en casa, la fase de relajación de soltar tiene que durar como unas tres veces el tiempo que hemos estado tensando, porque recuerda que lo importante no es tensar, lo importante es soltar y buscar las sensaciones de relajación, ¿de acuerdo? Una vez tenemos hecho la mano, vamos a ir con el puño, pero vamos a tensar hacia adentro, tensamos, tensamos, tensamos y vamos a darnos cuenta de todas las sensaciones que nos recorre el antebrazo, la muñeca, el dorso de la mano, todas esas sensaciones, vamos a darle, 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 darle y volvemos a soltar y entonces nos vamos a centrar en esas sensaciones que tenemos en el antebrazo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Esa sensación de relajación como que nos pesa el brazo, ¿vale? Volvemos a hacer de nuevo esa tensión hacia arriba del brazo, ¿vale? Esa muñeca hacia adentro, ¿vale? Como si quisiéramos encoger el brazo hacia nosotros, enrollándolo sobre sí mismo y volvemos a soltar y volvemos a centrarnos en esa sensación que tenemos en el antebrazo, en la mano, vamos a ir intentando cada vez más ser más conscientes de esa relajación, ¿de acuerdo? Una vez ya hemos hecho un par de veces o tres el tensar hacia adentro la muñeca, vamos a hacerlo hacia afuera, como este movimiento que hace Spiderman cuando tira una tela de araña a lo mejor de los dibujos o de las películas, ¿vale? Tensamos bien hacia afuera, abriendo la parte interior de la muñeca todo lo posible, todo lo posible y nos damos cuenta de las sensaciones que tenemos de tensión en el antebrazo, en la parte exterior de la muñeca, en lo que es todo el puño y vamos a soltar y vamos a buscar de nuevo esas sensaciones en la muñeca cuando soltamos tenemos que abandonar completamente toda la tensión tiene que quedarse como si dijéramos la mano muerta, el brazo muerto que pese encima de, pues donde te estés apoyando encima de tu pierna, encima del sofá, del sillón, de la cama donde estés tú ahora mismo trabajando este ejercicio vamos a ir ahora con el antebrazo, ¿de acuerdo? la parte a lo mejor superior del antebrazo, la parte que tenemos mirando hacia arriba vamos a tensar, vamos a buscar una sensación de tensión va a haber grupos musculares que va a ser un poco más difícil localizar esa tensión así que vamos a intentar jugar, experimentar, explorar con esas sensaciones de tensión vamos a buscar, vamos a tensar y vamos a soltar y de nuevo vamos a buscar esa sensación de relajación como que los músculos una vez tensos ahora se, digamos que se derriten se dejan caer por su propio peso volvemos a tensar el antebrazo ya no solamente puño, muñeca, sino todo el antebrazo la parte superior y volvemos a relajar una vez hemos hecho la tensión del antebrazo volvemos a tensar el antebrazo por la parte ahora vamos a intentar buscar la sensación posterior vamos a buscar con nuestra imaginación, con nuestra mente esas sensaciones que nos provoca el tensar a lo mejor ese pequeño cosquilleo, calor, tensión y cuando ya la tenemos bien localizada pues entonces volvemos a relajar y volvemos a buscar esa sensación de relajación como siempre siempre va a funcionar así tensamos y buscamos la sensación de relajación una vez hemos hecho el antebrazo vamos a dejar tranquilo un poco el antebrazo de momento vamos a doblar el codo haciendo fuerza porque ahora lo que vamos a buscar sobre todo es la tensión del bíceps ¿de acuerdo? vamos a tensar lo máximo posible porque queremos una sensación de tensión potente que sea evidente esa sensación y cuando la tenemos pues entonces ya volvemos a soltar volvemos a notar como recorre el brazo una sensación como de frescor como que vuelve a circular la sangre por todo el brazo que ha estado a lo mejor un poco presionada cuando ya nos hemos dado cuenta de todas esas sensaciones pues volvemos a tensar el brazo el bíceps y soltamos cada vez somos más conscientes de esa sensación de relajación ahora vamos a intentar con el brazo apoyado el brazo en reposo vamos a intentar abrir el brazo empujar con nuestra muñeca con nuestro antebrazo hacia abajo intentando abrir lo máximo posible el codo porque lo que vamos a buscar es activar la parte del tríceps que es la parte exterior del brazo buscamos esa sensación del brazo lo que va desde el hombro hasta el codo y soltamos y volvemos a buscar de nuevo esa sensación volvemos a apretar hacia abajo tensamos el tríceps sin hacernos daño de acuerdo esto no es un ejercicio de gimnasia sino es un ejercicio en lo que estamos buscando esas sensaciones y volvemos a soltar y estamos a punto de terminar el brazo porque ahora lo que vamos a hacer es empujar hacia adelante y hacia arriba el brazo buscando la tensión en el hombro hacia adelante y hacia arriba para buscar tensión en lo que es el deltoides el músculo que le da forma a nuestro hombro y relajamos y nos damos cuenta de la sensación que tenemos con toda toda esta musculatura son músculos potentes muchas veces no nos damos cuenta volvemos a pensar hacia adelante y hacia arriba fuerte 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 y volvemos a relajar y estamos aquí un ratito como os he comentado buscando esas sensaciones de relajación como he dicho en esta primera sesión vamos a trabajar dos grandes grupos musculares hemos ido pormenorizando mano muñeca antebrazo codo parte exterior del brazo y hombro y ahora vamos a trabajar lo que es la cara primero de todo por empezar vamos a levantar muy altas las cejas abriendo mucho los ojos ahora vosotros seréis quienes os imaginéis si estáis escuchando este podcast o me estáis viendo pues me veréis hacer muecas que le vamos a hacer esto es un ejercicio levantaremos las cejas muchos mucho 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 y nos daremos cuenta de la sensación que tenemos de tensión en todo lo que es la frente las cejas incluso un poquito las sienes y las dejaremos caer en relajación y buscaremos esa sensación de pesadez de lo que son las cejas sin hacer muecas simplemente dejando volver a cada grupo muscular a cada músculo en su sitio volvemos a subir mucho 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 las cejas ojos bien abiertos hasta arriba como si quisiéramos que las cejas dieran la vuelta hacia atrás y volvemos a dejar caer las cejas y nos damos cuenta de la sensación que tenemos en la cara ahora hacemos el movimiento contrario en vez de subir vamos a fruncir el ceño como juntando las cejas como si estuviéramos muy enfadados muy enfadados y soltaremos nos daremos cuenta de esa sensación que tenemos en las cejas cuando después de haberlas juntado pues se relaja volvemos a fruncir el ceño como si estuviéramos enfurruñados con alguien y soltaremos de nuevo y buscamos de nuevo esa sensación aquí es posible que os pique un poco la frente os piquen un poco las cejas eso va a ser normal estamos activando y estamos contrayendo y relajando esas sensaciones son normales ahora vamos a cerrar fuertemente los ojos los párpados con mucha fuerza alrededor los ojos tienen unos músculos muy potentes que abren y mantienen cerrados los ojos bien 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 apretados y vamos a soltar dejando suavemente caer los párpados sobre los ojos volvemos a apretar los párpados como si estuviéramos en un ambiente como con mucho polvo una especie de tormenta de arena y no quisiéramos que se nos cuele nada de arena dentro de los ojos como si estuviéramos un día de playa o un día con mucho viento y volvemos a soltar y buscamos de nuevo esa sensación de ligereza de ojos cerrados pero simplemente apoyados como si estuviéramos a lo mejor durmiendo con los ojos cerrados vamos a girar fuertemente los ojos a la derecha muy fuerte muy fuerte muy fuerte hacemos una pausa ahora vamos a girar los ojos hacia la izquierda como si quisiéramos intentar vernos por dentro de la cabeza las orejas la oreja izquierda ahora vamos a girar muy fuerte hacia arriba sin hacernos daño los ojos como si quisiéramos que diera la vuelta por arriba como si quisiéramos vernos el interior de la cabeza y vamos a girar hacia abajo muy fuerte muy fuerte los ojos como si quisiéramos vernos la punta de la nariz también con los ojos cerrados y ahora haremos una pausa dejaremos los ojos sin ningún tipo de expresión sin necesidad de hacer fuerza para ni para arriba ni para abajo ni nada simplemente con los párpados cerrados de forma suave y entonces ahora exploraremos las sensaciones que tenemos cuando nos quedamos pues así simplemente con los párpados cerrados ahora vamos a hacer como una especie de mueca graciosa como una falsa sonrisa estirando las mejillas hacia atrás y hacia arriba como una media sonrisa estirando la comisura de los labios muy fuerte hacia afuera y hacia arriba fuerte 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 como esa sonrisa de la película del Joker tensión en las mejillas y soltamos y nos damos cuenta de como se ha quedado la cara las sensaciones pues en las mejillas en los labios como ahora todo pesa y cae un poco volvemos a intentarlo hacia afuera y hacia arriba y volvemos a soltar y como cada vez podemos hacer un repaso desde el inicio de la frente las cejas los ojos y ahora también las mejillas todo empieza a caer imaginar ahora que vuestros labios están atados como con una cuerda y haciendo un nudo estira hacia afuera como si estuviéramos chupando con una cañita un refresco muy cerrado y muy lejos como si algo estirara de vuestros labios atados hacia afuera intentando llegar lo más lejos posible soltamos y observamos de nuevo esto va a ser el ejercicio que se va a repetir siempre ese proceso de tensión y ese proceso de relajación y buscando de forma consciente qué sensaciones tenemos cuando relajamos volvemos a tensar a estirar hacia afuera y volvemos a soltar es posible que incluso como a mí de vez en cuando me ocurre cuando hago este gesto también frunzo el ceño lo suyo sería hacer solamente la boca pero si también lo haces con el ceño fruncido con esas cejas hacia adentro o arrugando la nariz tampoco es tan grave recuerda que aquí lo importante no es el proceso de tensión sino el proceso de relajación vamos a hacer el mismo ejercicio pero en vez de estirar hacia afuera vamos a apretar los labios y estirarlos muy hacia adentro como si quisiéramos comernos nuestra propia boca apretamos fuerte y metemos los labios hacia adentro lo máximo que podamos de nuevo sin hacernos daño y soltamos y observamos nos tomamos el tiempo que haga falta normalmente recordar que la diferencia entre periodo de tensión y periodo de relajación es tres veces más o menos dos o tres veces más tiempo de relajación que de tensión y por último apretaremos fuertemente las mandíbulas como si intentáramos morder algo que está muy duro sin hacernos daño de nuevo no os partáis ninguna muela y notaremos esa tensión fuerte y grande que estos músculos maseteros que tenemos a los ambos lados de la cara contraen casi toda la cara desde la base de la mandíbula hasta más arriba de las orejas y bloquean toda la cara y soltamos recordar no haceros daño y notamos esa relajación vamos a volver a intentarlo ahora cuando tengáis cuando hayáis observado muy bien esa sensación desde arriba de las orejas desde la inserción de los maseteros hasta la base de la mandíbula volvemos a recoger esa musculatura la volvemos a apretar notando muy bien esa tensión nos abandonamos un poco a esa tensión a esas sensaciones y soltamos y nos damos cuenta de esas sensaciones que nos han ido recorriendo la cara desde las cejas los ojos la boca y ahora también los músculos de la mandíbula este ejercicio que nos llevará más de 10 minutos al día lo podéis hacer si no todos los días que ya sé que esto va a ser muy complicado lo podéis hacer casi todos los días y esto va a prepararos para la siguiente sesión en el cual iremos ampliando grupos musculares pero también iremos resumiendolos porque hoy hemos visto cómo activar puño por una parte muñeca antebrazo codo con su bíceps tríceps y hombro parte por parte pero el objetivo es que podamos hacer todo el grupo muscular de una para luego soltar pero eso no os adelantéis y luego igual que la cara al final haremos grupos musculares de forma resumida todo a la vez por hoy vamos a dejarlo aquí esta ha sido la primera sesión de este entrenamiento en relajación progresiva muscular de Jacobson en el que quería dar pues eso unas pequeñas pinceladas de qué es esto de la relajación para qué nos puede servir y cómo se va a estructurar te animo a que permanezcas un poco a la escucha o a la atención del canal de vídeo y puedas formar parte animarte a seguir toda esta serie de vídeos de ejercicios de entrenamiento en el cual si todo va bien podrás aprender a relajarte si tuvieras un problema serio de ansiedad recuerda que solamente con relajación no vas a hacer mucho el tratamiento más apropiado el que ha demostrado mayor eficacia es el que compagina esta relajación con terapia y para eso si lo necesitas acude a tu psicólogo de confianza más cercano o a mí me encuentras en centrobaeza.es junto a un montón de contenidos adicionales recibe un cálido saludo y te espero en el siguiente programa